¿Qué carrera escogiste? Pues es que todavía no estoy bien decidida, pero a mí me interesa turismo. Pues es que a mí me gusta mucho la historia y conocer acerca de otros lugares. La licenciatura en matemáticas, a mí me interesa porque a mí me gustan mucho los números. Si no fuera matemáticas, ¿qué otra carrera estudiarías? ¿Idiomas? Me interesa aprender otras lenguas. Aún no sé, me interesa biología y arquitectura. Bueno, quiero investigar más sobre las dos para así ver cuál es un poco más interesante. Yo siento que me iría más por biología, me interesó muchísimo más que arquitectura. Licenciatura en teatro, pues porque para eso la sí. Medicina o enfermería. Pues es una materia que ahorita como en la facultad en ese espacio que nos están diciendo, pues es una de las que me llama más la atención. No, pues todavía no sabemos bien lo que vamos a escoger. Primero vamos a observar para saber bien, ¿no? Estar llenos de información. ¿Qué va a ser que te decidas por una carrera? Pues sería algo que me guste, ¿no? Algo que me llame la atención, que sienta que esté enfocado en eso. Soy de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Se ve muy interesante las plantas. Si no te decidas por esa, ¿qué otra carrera escogerías? Una ingeniería. Arquitectura. ¿Por qué? Pues porque me gusta el diseño gráfico y todas las maquetas y todo eso. Ingeniería civil. Pues no sé, se me hace interesante ver las diferentes modalidades que tiene y en sus campos con sus diferentes aplicaciones. Y si no fuera esa, ¿qué otra carrera te gustaría? Creo que una carrera como idiomas. Bueno, yo escogí biología ya desde hace tiempo. Bueno, cuando yo iba en la secundaria nos daban clases de agronomía. Entonces, en las tareas como parte teórica estaba yo investigando sobre las hortalizas y todo eso. Y llegué a la biología de algún momento. Entonces, me interesa porque es un campo muy amplio. Creo que al ser humano le hace falta analizar un poco lo que le hace falta a la tierra. Ahora, siento que con mi carrera puedo aportar, aunque sea un poquito, a la sociedad en el campo ambiental y ecológico. Este, actuación. ¿Por qué? Pues no sé, desde chiquita siempre me ha gustado actuar. Danza o medicina también. Porque mi familia pues se ha dedicado a la medicina. Entonces también estaría cool. Pues no sé, depende qué tanto apoyo tenga de parte de la familia. Este también, actuación. Y pues también tengo otra que es derecho. Ciencias atmosféricas. Porque me interesa mucho la atmósfera y todo lo que sucede en ella. Como, no sé, por qué se hace una lluvia o un huracán. Pues, no lo sé, estoy en pedagogía. ¿Por qué? Porque no llevo inglés. Derecho. Porque me llama la atención. Bueno, estamos en contaduría, entonces sentimos que se complementa bien con nuestra carrera. O sea, ¿es tu segunda carrera? Sí. ¿Y por qué creíste o decidiste que es necesario tener otra carrera? Porque tendríamos mejores oportunidades de trabajo. Llamó la atención la arquitectura y la civil, la ingeniería civil. Pues me suena interesante y siento que se me puede dar muy bien. Sobre contaduría, que es lo que más me gusta estudiar y que no me gusta casi leer. Yo elegí química clínica. No sé, me veo trabajando en un hospital, me gusta la química y pues me llama mucho la atención. Pensé en medicina, pero hay mucha demanda, hay pocos lugares. Pues, ¿cómo me llama la atención? Si puedo trabajar aquí en Jalapa, no quiero ser foráneo. Mire, entre los módulos, los de medicina y los del área de la salud y los del área de humanidades. Son los que están teniendo más afluencia ahorita. No puedo precisarte exactamente cuántos. Lo que sí, a las 10 de la mañana en su totalidad llevábamos un promedio de 700 personas ingresando aquí al evento. Sí, esperamos que por lo menos hoy tener un promedio de 2.000. Sí. Sí.